Enlace noticias en diálogo con el biciclosista barranqueño Nicolás Fernando Forero León del Club Caciques conoció de lo que es su preparación en la pista municipal con miras a las competencias del calendario deportivo de este primer semestre del año. Corro de expertos 15 años y bueno el proceso que llevo con el profesor Rafa ha sido muy largo, yo he estado en el club hace como cuatro años y medio, como repito otra vez, es un proceso con él, el que ha sido muy fuerte y constantemente de mucha dedicación, disciplina, en los que también se lleva el estudio y el deporte pegado a la vez. El deportista recordó cuáles son sus logros en esta disciplina deportiva con sus apenas 15 años de edad. Yo he sido campeón acá hace dos años, campeón nacional, he sido campeón municipal, departamental, novatos y expertos, ya me toca duro, ya me toca con expertos 15, ya me toca correr con, codearme con los de talla mundialista y no prepararme bien para todas las competencias y metas que tenga este año. Mientras las competencias nacionales y departamentales llegan, Nicolás Fernando continúa junto con sus compañeros de equipo en las prácticas en esta pista de biciclos municipal.